¡Ya! ¡Ven a entregarse un saludo, saludo a ser un compañero de lo maldad! ¡Digo! ¡Halba! ¡Halba! ¡Bienvenida de personas! ¡Ahora siguiente, el minuto! ¡La otra vez que los de la persona es que meOMI los de la moto de eco, en el tío, en Santa Julia! ¡La otra vez con suerte! ¡Ale, coughina! ¡Ale, coughina! ¡La otra vez que los de la mano, yo lo estoy sumando, vuelvo un lapso! ¡El producto que se rompe con el proceso de un día que se le dio! ¡Uy, bué, bué! Tantas minutos están con ellos, solo sí Es un muy pendejo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver aquí Vamos a ver, vamos a ver un poquito Dale, dale, dale para que se vayan a este coro A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Un escalito para que se vayan Eh, para que se vayan quitando el calzón, tío A ver, vamos a ver un poquito de fuerza en el coro para que A ver, dale, se vayan a ver, se vayan a ver Oye, papá, ahorita las piernas Vamos a ver, vamos a ver Aprovechando, papá, por ahí Tienes que también ponerle el chamo, hombre Los grabantes de que se van a tratar de un desplendido Hay que hacer más puestos por ahí Vamos a ver, dale, dale Está llegando un poquito, vamos a ver Vamos a ver, por ahí está el chamo Estáis que se vayan a ver Dale, vuelo, vamos a ver por ahí Si tiene la mano, tiene la mano Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Dale, mi hijo, chamo A ver, vamos a ver Ahí está, vamos a ver Agárralo Agárralo Vamos a ver, vamos a ver Agárralo 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 ¡Suscríbete al canal!